Vamos a hacer un poquito de... de bulería de la tierra con ustedes con ustedes que con el cabelito, cabelito, cabelito yo soy morenita y prove morenita y prove morenita y prove más para ir a la canela y 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 la canela Porque me quieras llevar Ya la llamo, voy contigo